Música Cuesta un poco de trabajo la verdad Porque te acostumbras Pues a la comida normal que metes a diario Y ahorita lo más pesado es entrenar Lo más difícil es entrenar Lo más difícil es volver a agarrar ritmo Como les digo, en esta etapa ya Muscularmente tu cuerpo ya no quiere Y yo creo que no soy el único Yo creo que si tú estás empezando a entrenar Vas a sentir exactamente lo mismo que yo estoy sintiendo Música Y hoy estamos entre si entrenar o no Entrenar la verdad No traigo ánimos Ya no traemos fuerza porque Pues nos duele En esta etapa Te duele absolutamente todo el cuerpo Todo, no hay una parte del cuerpo que no te duela Música Perdí el hilo Es algo que me afecta solamente a mí Mucha gente debe estar muy contenta Porque cuando estás hundido es cuando la gente se pone más feliz Música 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 ¿Por qué todo lo malo se me da cuando menos lo quiero? Es el karma ¿Por qué la gente no entiende que ya cambié? Cómate una, no pasa nada Tómate una, con una no pasa nada Lo que la gente no ve que para nosotros que somos gordos Es una lucha interior donde no nos están apoyando No pedimos lástima ni caridad Solo queremos apoyo moral Donde podamos saber que no estamos solos Que en lugar de un tómate una Cómate uno Sea un sigue así Ya llevas tiempo y te ves mejor No te lo comas No te lo tomes Acuérdate que buscas un objetivo Compraremos solo comida saludable para apoyarte Porque te queremos Parece que la gente solo quiere verte fracasar Apóyanos Tenemos un problema Se llama obesidad